Con la participación de los alumnos del taller de afro consonancia a cargo del profesor Cristóvono Prudente Rodríguez se presenta para ustedes los Zones de Arteza. Fuertes y calurosos aplausos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 A veces con las llanuras se ha encontrado algún beso con una noche en tu locura. La ruquita que es feliz, la ruquita que es feliz, que ya por arse al armado, que ya por arse al armado. Y a los alfazos indígenas, ya los alfazos indígenas, la ruquita que es feliz. La ruquita que es feliz, la ruquita que es feliz, que ya por arse al armado, que ya por arse al armado, que ya por arse al arstersiano. Mariquita María Mariquita María Mariquita María Mariquita María La milla de tambores me grabé mi alma a darme un solito La milla de tambores me grabé mi alma a darme un solito La milla de tambores me grabé mi alma a darme un solito La milla de tambores me grabé mi alma a darme un solito